Shalom Le Kulam Es un gusto saludarles a Mishpahá, familia israelita, en este nuevo espacio en el que podemos compartir un tiempo de estudio, de conocimiento, crecimiento y ejat en la bendita Torah que Lava Kadosh nos otorga por su gran bondad y misericordia, su rajem. Soy Elijahu Shem Ben Abraham y este es el podcast Aleptab, el que era, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio de EMC Shalom Internacional correspondiente a la quinta aliyah de la parasha número 22 que lleva por nombre Vayakel y que significa e hizo que se reunieran en relación a lo que Yod-Hei Bab-Hei permitió a través de Moshe para que la comunidad de Israel recibiera instrucciones de lo que el Hakadosh Baruj Hu había ordenado hacer. Esta aliyah la podemos encontrar en el libro Osefer de Shemot o Éxodo capítulo perec 36 Pazuk versículo 20 al capítulo 37 Pazuk versículo 16. Antes de empezar damos gracias infinitas al soberano Melech al rey de majestad, vestido y ceñido en magnificencia, cuyo trono permanece desde tiempos inmemoriales y su poder es mayor que el estruendo de los mares enfurecidos y sus estatutos soberanos no pueden ser modificados, pero por su incomparable amor quiere que vivamos en obediencia a ellos como manifestación de un pueblo que demuestra su amor con actos de justicia haciendo justo lo que dice su bendita Torah. Hacemos la bendición, la verajá, por la lectura de la Torah. Baruj Hatá Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bajar Banu Mikol Haamim Venatán Lanúe Torato Baruj Hatá Adonai Notena Torá Amén Bendito eres tú Elohim nuestro Rey del Universo que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú eterno dador de la Torah. Esta quinta liyadera Parashah Vayakhel la empezamos en el capítulo perec 36 versículo pasúb 20 donde nos narra la escritura de la siguiente manera. Hicieron los tablones para la morada de madera de acacia derechos. La madera es símbolo de humanidad. El hecho de estos tablones estar dispuestos en forma vertical o derechos nos habla de firmeza y de rectitud. A nivel de remes, el segundo nivel de interpretación exegética de la Torah, entendemos dos cosas. La primera de ellas, que es una garantía, es decir que mientras estemos en rectitud en la presencia de Yod-Hei Bab-Hei, estaremos firmes por su fidelidad. Como dice la escritura en Salmos Zeilim 37 versículos Pazukim 23 y 24. Yahweh dirige rectamente los pasos del hombre y él se deleita en su camino. Cuando él cae, no será arruinado porque Yahweh lo sostiene de la mano. Y la segunda cosa que aprendemos es que es una exhortación. Es decir, así como Yod-Hei Bab-Hei promete sostenernos, nosotros también debemos mantenernos en rectitud y firmeza en sus caminos. Como dice la escritura en el libro de Hebreos o Ibrim capítulo perec 10 versículo Pazuk 23. Retengamos firme la esperanza que profesamos sin vacilación porque fiel es el que hizo las promesas. Toda Rabá, muchas gracias eterno, poderoso, bondadoso Rey de Justicia, porque nos consideras tu nación Israel santa en la cual quieres glorificarte. Gracias por darnos a conocer tu bendita Torah a través de tu siervo Moshe, tus portentos y maravillas para con tus hijos, a sacarlos de la opresión y la esclavitud en Misrayim, porque eres claramente bondadoso y compasivo, porque no nos tratas conforme a nuestros pecados y nos pagas según nuestras maldades. Porque así como los cielos los shamaín distan de la tierra, así de grande es tu amor para con los que te respetan y guardan tus preceptos. Gracias por tu manera especial de enseñarnos como cada pieza se dispone en el Mishkan, en el Tabernáculo y la forma correcta en que cumplen su función de manera óptima, como quieres que así lo hagamos tus hijos y quienes deseamos servirte y establecer nuestras vidas como tu morada eterna, en rectitud y firmeza, conforme a los principios de tu perfecta ley de libertad, tu Torah, a la cual eres fiel y nos pides por nuestro bien, ser fieles a ella, porque es la manera segura en que guías nuestros pasos por medio de tu Ruach Hakodesh, tu Ruach de santidad, y nos conduces a toda emet, a toda verdad, siendo constantes y firmes en la esperanza sin vacilación alguna, porque fiel eres tú, Rey de Kabot, Rey de gloria, quien hizo la promesa. Hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Beshem u Vem Hashem, Yeshua HaMashiach. Gracias por acompañarnos, Ahim Yahayot, en el estudio de la Quinta Liyah de la Parashah Vayakel. Shalom, shalom, amados, y si el Eterno así le parece bien, nos encontramos en otro episodio de Alev Tab, el que era, el que es, y el que ha de venir. Alev Tab, el que ha de venir. X sponsagiach, sonido de la Reg сейчас. Y, 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 y Gracias.